Entrenamiento hoy jueves en las instalaciones de Lezama para la primera plantilla antes de partir para Inglaterra donde este fin de semana van a disputar dos encuentros amistosos, el sábado ante el Southampton y el domingo frente al Liverpool. La principal novedad en el entrenamiento de hoy es que es el único de la semana que no ha sido a puerta cerrada y por lo tanto el público ha podido acudir hasta las instalaciones de Lezama a ver la sesión de trabajo de los rojiblancos a las órdenes de Marcelino García Toral. Y el protagonismo en la sala de prensa en la jornada de ayer fue para Ollán Sancet. El jugador navarro asume que aún puede mejorar y que de hecho cada vez se encuentra mejor y con más capacidad para ayudar al equipo. Antepone los objetivos grupales a los personales pero reconoce que el de entrar en Europa es uno de ellos. Claro, hombre, a ver, es claro que firmas, ¿no? Al final, bueno, a ver, te plantas en dos finales, es ilusionante, luego las pierdes, entonces pues un poco, te vas a una decepción, pero bueno, este año sí tenemos que intentar hacer lo mismo, ¿no? Pelear por llegar a finales y luego, si a poder ser, ganarlas para más que nada por nosotros y por la afición, ¿no? Sí, bueno, es principal objetivo, ¿no? Siempre tenemos esa ilusión de poder jugar Europa. Yo personalmente no la juego nunca, pero por lo que me han comentado mis compañeros es ilusionante, ¿no? Y bueno, en ello estamos, es el principal objetivo y a por ello vamos a ir este año y todos los que queden. Sí, bueno, es algo que tengo que tomármelo con calma, ¿no? Tener tranquilidad de cara a gol y bueno, no me preocupa demasiado el hecho de no estar tan acertado ahora en pretemporada, sino que llegue la liga y las meta cuando la tenga que meter. Bueno, la presión está en cada uno, ¿no? Al final cada uno se pone su propia presión. Yo personalmente me la he puesto porque creo que podía dar más de lo que he demostrado hasta ahora. Con lo cual, esa presión me la pongo yo mismo, ¿no? No más de cara al público, sino personalmente, ¿no? Creo que puedo dar mejor y como te he dicho antes, cada vez me encuentro mejor. Con lo cual creo que sí que poco a poco voy cogiendo más mi manera de jugar, mi forma de jugar, ¿no?